Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer el curso de razonamiento matemático. Y el tema que vamos a ver va a ser sucesiones numéricas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de series gráficas y sucesiones por color? ¿Sí? Hoy día vamos a hablar de sucesiones numéricas. Numéricas relacionadas a químicos, a los números. Muy bien. ¿Qué son las sucesiones numéricas? Sucesiones es el ordenamiento, que viene de orden. ¿Lógico de quién? De elementos. Y en ese caso los elementos serían los números. Por ejemplo, acá tenemos un caracolcito. Vamos a ver. Los números que están dentro del caracol son 2, 7, 12, 17, 22. Queremos saber, ¿qué número es este? Está en forma, mis, está subiendo. Entonces, ¿qué sería creciente? Sería más 5, más 5, más 5 y más 5. Y 22 más 5 sería 27. Chicos, para tener una sucesión creciente o decreciente, se debe tener en cuenta, ¿cuál, mis? La regla de formación. ¿Cuál es la regla de formación, mis? Este, más 5, más 5, más 5. Esta se llama regla de formación. Que quiere decir que va a ser la suma, ¿o resta de quién? De dos números. En este caso acá. Estamos sumando. Esta sería su regla de formación. Acá tenemos otro ejemplo. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15. Mis está decreciendo, ¿verdad? Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Y acá, ¿qué sería? 15 menos 5, ¿cuánto es, chicos? 10, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a completar el trencito. 45, 42, 39, 36. Vamos a ver, ¿su regla de sucesión cuál sería acá, chicos? Menos 3. Acá ustedes le van a poner menos 3. Acá todos le van a poner menos 3. Vamos a restar. 45 menos 3, 42. 42 menos 3, 39. 39 menos 3, 36. 36 menos 3, 33. Que sería lo de verde. 33 menos 3 sería 30. 30 menos 3 sería 27. Acá sería 27. 27 menos 3 sería 24. Muy bien. ¿Ese ha sido de manera creciente o decreciente? Decreciente, ¿verdad? Sí, muy bien. Acá hay otro ejemplo. 22, 26, 30, 34. Vamos a completar esos casilleros. Mis, ¿cuál sería su regla de sucesión? Sería más 4, ¿verdad? Porque 22 más 4 es 26. Entonces, vamos a sumar. Acá ustedes le ponen más 4, más 4, más 4, más 4, más 4, más 4 y más 4. A ver, vamos a ver. 22 más 4, 26. 26 más 4, 30. 30 más 4, 34. 34 más 4, 38. 38 más 4, 42. 42 más 4, 46. 46 más 4, 50. Muy bien. Acá yo les he dejado una tareita que es de trencito. Igual, ustedes me van a decir si está decreciendo o creciendo. O creciendo, ¿ya? 17, 20, 23, 26, 32. Acá ustedes lo van a completar. Pero abajo ustedes me van a decir si se va a sumar o se va a restar. ¿Está bien? Acá, de igual manera, 44, 40, 36, 32, 28, 24, 20. ¿Está creciendo o descreciendo? ¿Ya, chicos? Y acá en el ejemplo, ustedes van a completar la sucesión numérica. ¿Ya? Acá. 12, 16, y van a completar. Para que 12 llegue a 16, ¿cuánto se ha sumado? 4, ¿verdad? Entonces, ustedes, más 4, más 4, más 4. Y acá mis 80 y 72, ¿están creciente o decreciente? Decreciente, ¿verdad? 80 para que me dé 72. ¿Cuánto he restado? 8, ¿verdad? Sí, muy bien. Igual, nos van a restar. Menos 8, menos 8, menos 8. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿verdad? Gracias, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.